Hola, señor ministro. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Debido a los últimos acontecimientos, la situación se está desarrollando constantemente debido a la presión de sanciones sin precedentes sobre la Federación de Rusia? ¿Ha cambiado de alguna forma la postura de Rusia? ¿Cómo lo podría formular? ¿Cree que el mundo le hace caso a Rusia? ¿Nos escucha? ¿Y cuál es su opinión sobre las negociaciones que están teniendo lugar en Bielorrusia y qué podemos esperar de la siguiente ronda? Es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de contestar en breve porque ha abarcado varios temas. Estoy seguro de que el mundo está escuchando a Rusia. No sé hasta qué grado nos entienden, pero creo que la mayoría entiende de qué se trata, pero se ve obligada a obedecer a la dictadura, al dictado más drástico y más riguroso. Es muy triste cuando mueren los militares y los civiles, mujeres, niños, como sucedió en Donbass y como sucede durante esta operación militar, que busca poner fin a cualquier guerra en el territorio de Ucrania o venir del territorio de Ucrania. Por supuesto, podremos encontrar una solución, no lo dudo. Las condiciones básicas para nosotros se saben bien. Las debatimos en las negociaciones con Ucrania, como lo hicimos en Gómez y lo haremos hoy. El equipo de Ucrania ha encontrado ciertas causas para aplazar estas negociaciones. Seguramente reciben órdenes de Washington. Es un país que no tiene ninguna autonomía. Ahora no voy a comentar todos los puntos que se debaten en estas negociaciones. Son bien conocidos. No podemos permitir que desde el territorio de Ucrania provenga una amenaza de ataque directo contra Rusia. Estas amenazas aparecen en los documentos base de la administración actual y el deseo de Ucrania de entrar en la OTAN y la postura de la OTAN que no quiere, que quiere fortalecer su propia seguridad a costa de la seguridad de otros países, se saben bien. Pero, en general, el problema no está solo en Ucrania y la tarea no es solo la desmilitarización y desnazificación de este país para no permitir que en este país sigan surgiendo ejemplos de genocidio y para garantizar el derecho de los ucranianos a decidir su propio futuro. Se trata del orden mundial y no es ocasional que el occidente busque evitar reaccionar a nuestras exigencias y nuestras propuestas que se basan en los acuerdos existentes respecto a la arquitectura de seguridad en Europa. He mencionado el principio clave adoptado al más alto nivel en la OSCE, en las relaciones entre Rusia y la OTAN. Sí, existe derecho a elegir alianzas, pero ningún país puede fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de cualquier otro país. Y ninguna organización en el mundo tiene derecho a dominar el espacio euroatlántico. Es lo que ahora hace la OTAN. Y el occidente busca fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de Rusia. Es un hecho bien conocido. Nos dicen que esto no va a crear amenazas para la seguridad de Rusia, pero ¿por qué el occidente decide por nosotros en qué consiste nuestra seguridad? Como lo hizo por Europa, por Alemania, los estadounidenses estaban decidiendo que es necesario para la seguridad energética del continente y decidieron que Nord Stream no es necesario para esta seguridad energética porque la podrán garantizar con el gas licuado, que es varias veces más caro que el gas ruso. Nos están escuchando, pero nos están escuchando, pero nos entienden y nos tratan de imponer su entendimiento de cómo debemos vivir en Europa. Puedo hacer comparaciones. En su momento, Napoleón y Hitler trataron de someter a Europa. Ahora lo hicieron los estadounidenses. Y a la Unión Europea les dijeron qué lugar deben ocupar y esta situación demuestra cuál es el lugar, cuál es la posición de la Unión Europea en el mundo. Los obligan. Y cuando se habla de las exigencias del occidente, de los países occidentales, esto crea una impresión similar a Hollywood. Según ellos, existe un bien absoluto y un mal absoluto. Y por supuesto, el bien absoluto lo representa básicamente el guionista de esta película. Estoy seguro de que esta histeria tarde o temprano terminará. Nuestros socios occidentales se van a tranquilizar. Siempre estamos abiertos al diálogo con la única condición de que este diálogo debe realizarse con el respeto de intereses mutuos. Gracias. Ahora, colegas, por favor, presten atención a que estamos retransmitiendo en directo en todos los recursos informáticos del Ministerio de Exteriores. Ahora, por favor, periodista de CNBC. Muchas gracias, señor ministro. El presidente Putin, muchos en Occidente lo describen como un político aislado, que reacciona de una forma bastante emotiva a todo. ¿Está llevando a cabo consultas? En primer lugar, creo que ustedes prefieren explicar las acciones del presidente Putin en base a lo que dice la propaganda occidental. En las últimas semanas, el presidente, en múltiples ocasiones y de forma muy detallada, explicó la postura de Rusia que refleja la postura del gobierno y que se decide conforme con las obligaciones de presidentes referendadas en la Constitución y con las facultades del Consejo de Seguridad de Rusia. Es un trabajo que se realiza a diario y, como mínimo, cada semana se realizan sesiones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia. Es el mecanismo para hacer decisiones. Muchas gracias. Tenemos a Nueva York en directo. Espere, por favor. Sí, teníamos dos preguntas. Perdón. Adelante. Gracias. Gracias. Durante decenas de años, Estados Unidos y Rusia mantuvieron la estabilidad a pesar de los miedos relacionados con su potencial nuclear. ¿Puede tranquilizar al mundo y decir que Rusia, en un ataque de ira, no usará armas nucleares? No tenemos locos en nuestro gobierno. Tenemos una doctrina militar que explica los parámetros y las condiciones para el uso de armas nucleares. No queremos ninguna escalada solamente para una escalada, pero sí que se habla sobre una guerra nuclear. Y les pido escuchar atentamente las declaraciones que se hicieron y quiénes hicieron estas declaraciones. Creo que, en primer lugar, el señor Stoltenberg, buscando complacer a las fuerzas más radicales en el occidente, dijo que nadie podrá prohibir a la OTAN hacer lo que quiera. Y si, por ejemplo, la OTAN quiera desplegar armas nucleares en los territorios orientales. En primer lugar, la OTAN no puede decidir dónde desplegar armas nucleares, porque la OTAN no tiene armas nucleares. Es Washington el que las tiene. Pero fue una declaración muy demostrativa. Luego, el presidente Zelensky dijo que estaban dispuestos a adquirir el estatus de una potencia nuclear y fabricar armas nucleares. El ministro de las relaciones exteriores de Francia, en su momento, también dijo que le gustan hacer unas declaraciones así muy jocosas. Y a la hora de hacer declaraciones a nivel mundial, dijo que Francia también cuenta con armas nucleares. No lo dijo el presidente Putin. Y la señora Trás, en su momento, también dijo que estaban preparados para un posible conflicto entre Rusia y la OTAN. Y su propio presidente, el señor Biden, contestando a la pregunta si hubo una alternativa a las llamadas sanciones del infierno, dijo que la única alternativa es la tercera guerra nuclear. Y todos entienden que la tercera guerra mundial solamente puede ser nuclear. Es decir, son los políticos occidentales los que mencionan la guerra nuclear, y no los rusos. Les puedo asegurar que no permitiremos que alguna provocación nos obligue a perder el balance, la tranquilidad. Pero si realmente empiezan a llevar una guerra contra Rusia, y creo que aquellos que deben estar aprobando estos planes deben pensar en ello, y creo que sí que estos planes existen. Ahora nos vamos hacia Nueva York, el canal ABC, George Stephanopoulos. Adelante. Muchas gracias, señor ministro. Vemos que hoy Rusia está bombardeando Ucrania. Están muriendo personas, y hoy el mundo condena estos ataques. Por lo que veo, ha leído la pregunta que estaba apuntada, y no puedo comentar conjeturas que existen ahora y que son muchísimas. Si usted ha prestado atención, Europa y Estados Unidos tratan de cerrar cualquiera los medios de información, todas las fuentes de información de Rusia sobre lo que pasa en Ucrania, sobre el progreso de la operación militar, y cómo se comportan las tropas ucranianas y los grupos armados de los nacionalistas, cuando abandonan un territorio, simplemente saquean este territorio. Cuando las milicias de Donbass los hicieron abandonar ciertos territorios por ahí, empezaron a robar armas a los residentes, robar coches a los residentes locales. Y se están preparando provocaciones en Mariupol y en otros territorios donde las tropas ucranianas tratan de utilizar a los residentes, a los civiles, como un escudo vivo. Pueden hablar ahora con los árabes, por ejemplo, que tratan de abandonar Kiev, no les dejan hacerlo. Y el ministro de India habló con el presidente Putin y estaban preocupados porque un estudiante indio murió en Kharkov. Las tropas rusas no están presentes en Kharkov, pero las estaciones del ferrocarril de esta ciudad a los extranjeros no les dejan salir de Ucrania. Nosotros sí que estamos dispuestos a acoger a estos estudiantes en Rusia. Entonces, invito a visitar la página web de nuestro ministerio donde se describe lo que hace ahora el régimen neonazista de Ucrania. ¿Les gusta la palabra asesino? Pues son los asesinos los que están del lado de Ucrania. ¿Cree que el señor Zelensky, el primer presidente judío, acaso cree que es nazista, nacionalista? Creo que manipula a los nazis y a los neonazis porque no tengo por qué el presidente Zelensky puede presidir una sociedad donde el neonazismo florece. Hacen marchas públicas y para estas marchas el presidente Zelensky les ofrece su guardia de honor para proteger estas marchas. Les educan, los entrenan a llevar guerra en condiciones de ciudad y todo esto sucede bajo el gobierno del presidente Zelensky. Y cuando él dice que su abuelo participó en la guerra, pueden ver qué órdenes, qué decretos suscribe. Cualquier judío debe ser una persona del mundo, una persona cosmopolita, pero firma unos decretos muy raros. ¿Cómo puede un presidente que no sea racista suscribir decretos que prohíben el uso del idioma ruso no solo en los colegios, lo que de por sí es desastroso, no solo en la educación, sino en la vida cotidiana? Existe la prohibición. Por ejemplo, no puedes venir a una farmacia y pedir un medicamento en ruso. Y en Rusia, en Crimea, por cierto, existen tres idiomas oficiales, lo que no existió nunca durante el gobierno de Ucrania, el ruso, el tártaro y el ucraniano y cualquier ciudadano que vive en Crimea tiene derecho en cualquier oficina utilizar su propio idioma y están obligados a contestarle en el idioma que habla. Puedo dar muchos ejemplos. Sé que les gusta hacer unas imágenes llamativas y no tienen tiempo para estudiar los hechos. Al menos una vez pueden entrar en la página web de nuestro ministerio, la página web del Ministerio de Defensa de Rusia, entiendo que no les permitirán alzar su voz. Una periodista de Francia, creo que ayer el presidente Macron dijo que es ridículo acusar a Zelensky de que existe el neonazismo en Ucrania. Ya le contestamos, pero su propia compatriota, una periodista francesa, le contestó. Ella visitó Donbass y explicó cómo vio con sus propios ojos ataques contra un colegio, la muerte de dos profesoras que trabajaron en este colegio y denunció, condenó a los líderes occidentales que no quieren verlo. Y este comentario es accesible, se pueden verlo en las redes sociales. Y esta película sigue el guión escrito por vuestros compañeros y según ellos existe un mal y un bien absoluto. Por favor, respete a sus compañeros. Gracias. No, que les falta la educación, pero por favor, respeten a sus compañeros, a otros periodistas. Señor Le Tuntun de Pekín. Sí, muchas gracias. Es una pregunta de la Corporación Media de China. Hace poco entrevistamos a algunas figuras oficiales de Europa que declararon que la OTAN efectivamente no quería expandirse hacia el este y creo que no tiene que haber problemas con eso, pero ahora suenan esas declaraciones. declaraciones. ¿Por qué creen que han surgido estos cambios y medios rusos como RT y Sputnik fueron bloqueados en la Unión Europea, en las redes sociales y vemos mucha desinformación? ¿Por qué? Es un hecho conocido universalmente y nadie puede esconder estas promesas, nadie puede callar estas promesas hechas primero al gobierno de la Unión Soviética, luego al gobierno de Rusia, de que la OTAN no se va a extender hacia el este, hacia el este, que no aparecerá la infraestructura militar al este del río Odor, saben qué pasó después, hubo cinco oleadas de extensión de la alianza y con cada paso, con cada etapa, la retórica de esta alianza y sus ejercicios militares se volvían cada vez más amenazantes para Rusia. Varias veces hablamos de ello, tratamos de atraer la atención universal a este problema, pero no encontramos ninguna señal de que la OTAN esté dispuesta a conversar respetando las preocupaciones y los intereses de otros países. He citado las declaraciones que se tomaron en la OSCE, en Estambul, en Astanae en el año 2010, las declaraciones que se adoptaron en la cumbre en 2002 entre los líderes de Rusia y la OTAN, donde se dijo que nadie va a fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de otros y que ninguna organización en el espacio euroatlántico tiene derecho a buscar el dominio en este territorio, pero la OTAN no quiere implementar, no quiere llevar a cabo estos compromisos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué quieren mantener esta postura? No veo otra explicación, solamente un deseo firme de conservar su dominio, conservar su superioridad en cualquier esfera y demostrar a todo el mundo que es la OTAN la que dicta en Europa, la que rige en Europa. Y Stoltenberg dijo que la OTAN ahora lleva la responsabilidad por la seguridad a nivel mundial. O sea, estas conversaciones, estas palabras de que la OTAN es una alianza defensiva, no es verdad. Si fuera así, la OTAN, la alianza debería defenderse, pero nadie la había atacado. El muro de Berlín desapareció y ahora están buscando otras zonas para defenderse. Entonces, empezaron a extenderse hacia el este y avanzando, moviendo esta línea de defensa y ahora esta línea de defensa está ya en las fronteras de Rusia. El presidente Putin varias veces explicó este problema a nivel mundial y en las conversaciones con los líderes occidentales. lo hemos explicado de una forma muy clara, muy manifiesta y cuando hablan con nosotros en conversaciones bilaterales parece que lo entienden, pero cuando se reúnen parece que les pasa algo y básicamente lo que pasa es que Estados Unidos les impone su voluntad. Es muy triste. Nosotros seguimos abiertos al diálogo. Tarde o temprano tendremos que empezar este diálogo, pero lo que la OTAN trató de hacer con Ucrania es bien evidente. Todos saben cómo pasó el golpe de Estado. Un golpe de Estado que no fue provocado de ninguna manera porque sucedió un día después de que firmaran un acuerdo de que fuera firmado el acuerdo entre el entonces presidente sobre unas elecciones donde seguramente vencerían a los representantes de la oposición. Si hubieran cumplido este acuerdo no habría sucedido nada y Crimea seguiría siendo ucraniana. Todo esto lo hemos explicado, pero en la situación actual no podemos aguantar, no podemos tolerar esta amenaza porque hace mucho que estaban convirtiendo Ucrania en anti-Rusia, convirtiendo este país en una plataforma para socavar todo lo ruso fue un elemento, una parte del juego político. Recordarán que Zbigniew Brzezinski en su momento dijo que Rusia con Ucrania es una potencia universal y Rusia sin Ucrania no es nada, es un país regional y dijo que deberían utilizar Ucrania para socavar los intereses de Rusia, la influencia de Rusia y la cultura rusa y recomendó utilizar Ucrania para destruir la religión ortodoxa y es lo que están haciendo. El presidente Poroshenko lo empezó en su momento y Zelensky continúa esta tendencia. Nosotros tenemos buena voluntad pero nuestros intereses no pueden ser pisados de la forma más violenta creando amenazas físicas para Rusia. No lo podemos permitir.